Hemos regresado, más fuertes, más unidos y listos para todo lo que Dios ha preparado para nosotros Bienvenidos a Somos Unido Bueno acá tenemos unos grandes amigos invitados de Generación 12 A Johan Manjarrez y a Sofi Vamos a hacer un jueguito, yo no sé si usted alguna vez lo jugó Pero acá es un juego cristiano, bueno para todos Que se llama Yo Nunca Nunca ¿Alguna vez han jugado eso? ¿Cuántos han jugado eso? Y pecado Nosotros lo vamos a jugar con tinto, ¿listo? Entonces tenemos acá un cafecito, unos tinticos, espero que estemos en el correcto Y no, sí creo que sí Y bueno vamos a hacerles unas preguntas, voy a hacer yo unas preguntas junto con Julián Y quien haya, para los que no saben cómo es, entonces puedo colocar una pregunta Y el que lo haya hecho, es el que lo haya hecho, ¿cierto? Tiene que tomar la bebida Es una bebida de cafeína No, es una bebida sorpresa Si tiene efectos secundarios, nos avisan Johan Yo no puedo tomar leche, es lo único que digo Oh Chanfle ¿Qué pasa? Y ella ya se casó conmigo, ella paga No No No, es molestado No hemos empezado el juego, así que Ah, no hemos empezado, ah, perdón Pero estamos calentando motores Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta Todos atentos Yo nunca, nunca he ido a la iglesia sin bañarme Sí, Dios lo sabe Pero en esa parte más de uno como que descansó y dijo Ay, no es pecado Si ellos lo han hecho De hecho más de uno lo hizo hoy Uy, estoy más que seguro Y se nota, no es molestar ¿Cuándo te fuiste sin bañarte? Porque Johan fue el primero que... Ah, sí Voy a confesarlo acá Espero esto no lo estén transmitiendo Un día me tocaba ministrar muy temprano en la mañana en la iglesia Ay, Dios Y se me hizo la tarde, muy tarde Entonces mi mamá, Johan, Johan Y yo, no, me desperté y tenía que llegar a las seis Y era en las seis y media Y a las siete comienza la reunión Así que me puse lo primero que vi Señor, perdóname, me eché agua Y salí corriendo Lo reconozco hoy Hoy le quito autoridad al enemigo En esa área En ese momento solo éramos amigos Pero yo sabía que no se había bañado ¿Era evidente el olor? Pero si me bañé la boca Sabía que no se había bañado Tenaz, tenaz Bueno, viene la otra pregunta Yo nunca, nunca Me he puesto a pensar en otras cosas Mientras alguien me habla Uf, yo sé Sofía, confiesa Cuando yo te hablo ¿Tú me pones cuidado o no? Ay, sí Ahorita que estamos hablando ¿De qué hablamos, Sofía? Pero más que todo los hombres Los hombres cuando uno les está hablando Uno tiene que decirles Por favor hazme un resumen De todo lo que te dije Para saber si se escucha o no La banda es cuando es a las diez de la noche Si ven mi amor Es que a esa hora es imposible Que le cuenten a uno algo Pero es que se dan garra Quedan ahí Yo, yo Ah, ¿quieren saber cómo Julián Está poniendo cuidado? Los ojos de él se desorbitan Él está como así Pero él no está ahí Yo sé que su mirada está perdida Y él no me está poniendo atención Así que Johan es igual No, lo que pasa es que con Fanny Me toca Yo digo mi amor Es que tu belleza me distrae Ah Esa está buena Anota, anota No, y decir Johan, sí o no Y decirle eso a la esposa Cuando está allá acostada Con la moñaca Con la mascarilla Eso sí que es Mejor dicho Un día Sofía Se puso una mascarilla De pingüino Cuando yo Yo estaba normal Ella entró normal al baño Yo estaba viendo algo Cuando sale Yo me asusté Vivir que en la cama Yo No, tranquilo Soy Sofía No, un pingüino No, es malo Qué susto ¿Con quién me casé? Bueno, siguiente Siguiente pregunta Yo nunca, nunca Me quedé sin papel higiénico Es que de pronto Sí, de pronto Johan ¿Cuántas veces te lo he pasado? Entonces sí Es que me acordé De la historia De un amigo En un encuentro No, el tema es que Cuando uno es soltero Se escucha el grito Y uno abre la puerta Un poquito Mamá Pero cuando usted Está recién casado Y le pasa eso ¿Te pasó Johan? Sí Sino que es que me acordé De una historia De un amigo Que estaba en un encuentro Y que los baños Eran lejos Y que Pues iba a entrar Al baño de hombres Y estaba tapado Entonces entró Al baño de las mujeres Y lo tapó No, es peor Cuando estaba Terminó de hacer Alguien golpeó Y era una chica Y entonces él Solo haciendo Y él contándome Desesperado Me decía Yo no sabía qué hacer Entonces ya pues Ya dije Voy a dar la cara Y voltó a mirar Y no había papel Y lo más horrible Me dice Y me miré los pies Y no tenía medias ¿Por qué? ¿Los manes? Esa está Esa está fuerte Sí Me acordé Por eso, perdón Pero tenía una sandalia Uy, qué fuerte Uy, qué dolor Bueno Va otra Yo nunca, nunca Me he caído En la tarima Uy, yo sé ¿Cuántas veces yo? Uy, varias Y tengo unas anécdotas La mar Bueno Estábamos en un concierto Con Katie Job En Bogotá Y yo me subí A la sobretalima De la batería Y cuando iba a saltarme Enredé con los cables De la batería Y caí Y yo pedí un salto Y caí adelante Y la gente Me empezó a jalar Y yo no Y no me podía levantar Esa fue horrible Casi no me pudo salir de ahí Te levanté la uña No, esa fue otra Otra fue Estaba empezando a ministrar ¿La quieres contar tú? Tú eres la Sí Nosotros nos conocimos en Kids En ese tiempo Él ministraba Ya éramos más grandes Entonces ya estábamos en Pre Y él era el líder de la banza Entonces se cayó De la tarima No, yo les dije a todos Vamos a ponernos de rodillas Nos dijo Vamos a ponernos de rodillas Y se fue para el frente Habían unas escaleras En el Y comenzó a rodar lentamente El templo de la 31 Por las escaleras Y lo más chiste Es que yo Cojo el micrófono No te dejes distraer No te dejes distraer Todo golpeado Estaba como Rocky Cuando Cúrcame el párpado Entonces Todo golpeado Y no te dejes distraer Bueno, esa de la tarima Suele suceder Sí, a ti también ¿Cuándo te ha pasado? Dos veces Acá Y en una fue porque Me puse a echar agua Y quedó resbaloso Y salí corriendo Y seguí derecho Y caí con el codo Y lo peor es que Los chicos que estaban acá En lugar de ayudarme Se totearon fe de la risa Y la otra Bueno, y me pegué duro Pero uno la saca adelante Pero la segunda fue más duro Porque Me lancé encima De un colchón inflable En una semana navideña Esta iglesia es como rara Era No se acuerdan Christmas Shake Y entonces todos Venían con cosas así Inflables Y cosas así Entonces trajeron Un colchón inflable Lo botaron Y todo el mundo Ahí cargando el colchón Y la idea era Lanzarse encima del colchón Y que la gente Pasara el colchón Y yo me lancé Encima del colchón Pero caí cual mortadela De pan Lo dejaron caer Y caí ahí Y me esguincé el pie Entonces Tuve una Un fin de año Un poco doloroso Pobrecito Yo sí creo que nunca me caí ¿Tú te has caído? No, no, no Y eso que uno usa tacones No entiendo He tenido pesadillas Cayendo Al ver a Johan Caerse tantas veces Y Señor Guárdame Un día me luxé un dedo Del pie gordo Un dedo El dedo gordo del pie Un pie gordo Y sí me quedó del pie Mejor dicho Y fue porque hice un salto Yo no sé cómo salté Yo antes me ponía muchas botas Un alma de botas Y Cuando caí Caí sobre el dedo Y me lo luxé Y estábamos en mitad De la alabanza Terminó la alabanza Y cuando salgo el dedo así El dedo gordo del pie Rojo, rojo, rojo Fue horrible Me tuvieron que quitar la uña Y todo Oye, pero te ha pasado esto Tengo que hablar por Johan Que hoy no Ya nunca más va a volver a pasar En el nombre Espero que hoy no pase acá No, aquí no va a pasar Bueno, siguiente mi amor Sigo yo, ¿sí? Sí No, hay un efecto retardado Está ministrado ya Delay por allá A ver Yo nunca, nunca Me fijé en la persona incorrecta Ya se me acaba Ah, usted Usted tiene una lista, papito Sí, Johan ¿Sofí también? No, pero esa historia de Sofí No la conozco Es fuerte ¿Hay que contarla? Sí, hay que contarla Cuenta aparte Un pedacito Lo que se pueda contar No Pues Es que siempre El hecho de la guardia Eso sea a los hombres ¿No? Siempre la mujer ¿Qué? Sí Pero sí Fue la persona incorrecta Él ministraba también En la banda También estaba En la iglesia Era comprometido También era líder Y a veces como que uno Se enfoca en las apariencias Y piensa que la persona Tiene que tener un check Una lista Entonces si tiene eso Es la persona correcta Pero Dios solamente Tiene una persona perfecta Para ti Y no era la persona correcta Gracias a Dios Simplemente nos gustamos Un día Dios Me dio un sueño El sueño era literal Que yo estaba Embarazada de esa persona Que él Era Me trataba súper mal Y ni siquiera nos habíamos dicho Te quiero O sea Literalmente Nada Pero yo ahí supe Que el Señor No estaba en eso Cuando fui a consultar Con sus pastores Y a decirle No mira Tú ese sueño Dios me habló Todo lo contrario Y me dijeron No ese sueño es del diablo Dios no te está hablando Porque él es la persona correcta Pero yo tenía la convicción De que Dios me había hablado Y literalmente Como al mes Él se fue de la iglesia Y dejó embarazada a una chica O sea El Señor me estaba avisando ¿O de quién es? No sé Ya no está en la iglesia Hay cuente Para orar Para cerrar cualquier capítulo Para orar Esa fue mi historia ¿Y Johan? No es que eso sí es Ahorita estaba haciendo el chiste Si te gustó seis Pero al mismo tiempo No pues no Uy no Esa está peor Mi amor Esa No ya Valórame No yo Tuve varios momentos Yo creo que el área más débil En mi vida antes En mi vida pasada No pues Fueron los sentimientos Pero sí Yo tuve varias amistades Que pensé que iba a ser Y no fue Yo casi me caso Con una mujer Que era diez años mayor Que yo no sabía Que era diez años mayor Me vine a enterar de eso Hace como cinco años Imagínate No le decías mamacita Sino mamá Sí Pero fue fuerte Porque yo pensé Que ya me tenía que casar Y bueno Eso fue como una Como que uno se cierra ¿No? Como que todo el mundo te dice No No Sí, sí Un año de mi vida perdido Que no regresará Fue tan fuerte eso Que llegué a pesar cien kilos Imagínense Ahí sí me caí Y salía rodando No Y fue tan denso eso Después cuando yo salí De ese momento de mi vida Unos amigos me decían Uy era como si usted tuviera Una sombra negra alrededor De verdad De lo mismo que uno Se llega a enseguecer Si tu líder te dice No es Pues darle por lo menos La oportunidad A pensar ¿Por qué me está diciendo Que no es? Porque después de eso Imagínate Yo hoy estaría Terriblemente mal casado Hubiera desperdiciado Muchos años de mi vida Dios me guardó Y pues no tendría Esta hermosa esposa Que tengo hoy Bueno Esto se pone bueno Siguiente Yo nunca Nunca me enamoré De un discípulo O una discípula Ah no Yo sí no Salud Discípula Ahí está la discípula De la que me enamoré Pero fue difícil Fue difícil No No porque fuera discípula No, no No me la puso fácil La verdad Yo esperaba que sí Yo era Sométase Enamorese de mí Me tocó Vea Ese jean lo usaba En esa época Esa china me puso A padecer Pero Eso es lo bonito Mujeres No se entreguen Fácilmente Ustedes no son Un plato De segunda mano Si ustedes Les hacen El camino fácil A un hombre El hombre Más adelante Como no te costó Te va a cambiar Por otra Porque no te valora Porque no le costó Nada Y esa mujer Me costó Lágrimas Porque si me lo hubiera Puesto fácil Al comienzo Hay una historia Al comienzo De pronto Cuando uno como hombre Siente que uno Espere No me apaguen el micrófono Que vas a contar No me silencie Hermano Del sonido Mi amor Llegó el momento De hablar la verdad No mentira Cuando uno como hombre Siente que la mujer Está Que uno la tiene Ahí en el centro De la mano Uno la menosprecia Pero cuando uno dice No Espere Ahí la mujer Se tiene que Tampoco se ponga Como misión imposible Porque Mire le van a llegar Llega la Llega la época De la reina Isabel Y Yuka O sea tampoco Tampoco hasta allá Pero Pero si tienen que Hacerle al hombre Sofí Le pusiste No fue fácil Para Johan Yo hice un ayuno De siete días Solo líquidos Entonces cogía la sopa Y la licuaba No Cogía una libra De carne Y la licuaba No si Porque nosotros No fue tan fácil Porque Yo estaba orando Con otra persona Es que ahí va La otra pregunta Pero bueno Se me adelantó ¿Alguna vez Te ha gustado La hija de un pastor O el hijo de un pastor? Uy Uy Los dos Bueno en esa Si no clasifique Mi amor No no Casi invicto Es que en ese tiempo Los otros pastores Eran mujeres Pero lo bueno Es que ellos también Ya están casados Y somos amigos Entonces Somos súper amigos Eso es más fuerte No mentiras No pero si yo Estaba Estábamos saliendo Con una chica Ya me puse rojo Estábamos saliendo Con una chica Nos estábamos conociendo Todo iba muy bien Pero el pastor César Un día me dice Ella no es Y me pegó Una levantada Y ese día Mejor dicho Me exhortó Y me dice Y eso Y ahí se une todo Y esto Le pasa Porque por su culpa La otra chica Con la que Yo había sido terco Resultó De su corazón mal Entonces Yo sentí que el pastor César Y eso se sacó una espina Y me la tiró en la cara Y después yo Él se fue Yo quedé así Muy mal Llorando todo Y él se fue Yo me fui detrás de él Y le dije Pastor algo más Para decirme Y él se volteó Y me dijo Sí Que deje Y me acuerdo perfectamente De la frase Que deje de bobear En sus sentimientos Y se fue No yo sentí Ese día Que me habían Pero lo más increíble Fue al otro día Porque con Sofía En Guatemala Nos habíamos empezado A conocer Y al otro día Pues pasa lo increíble Y es que Yo pido una señal Y le digo Señor La persona que sea para mí Yo ya me cansé De jugar Con mi corazón Si la persona Que sea para mí Que pueda Ser traída O mostrada Por mis autoridades Al otro día Nos encontramos Con el pastor César Sofía Sabe mejor la historia Y el pastor Pues nos dice Bueno Creo que ustedes Son tal para cual No sé si tú Quieras contar Mejor la historia Si tampoco Es así como Te vi Te vi Tú 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 No Tampoco No En la mente Resumida De los hombres Yo les cuento Los detalles Entonces Digamos que Yo duré Dos años En que Dios Me habló Que Johan Era la persona En medio De esos dos años Le gustaron Una Dos Pero si Le llamaba la atención Varias chicas Entonces Si mi amor Valórame Pues fue En seis Porque yo en siete años Wow Uy siete años En siete años Me gustaron seis A mí en siete meses No en dos años No en dos años Johan Uy sí No pero tampoco Era como que me gustaban Y ya Empezó No me parecían Chuscas Pero Sí Es que hay que aclarar ¿Cómo me comenzó A gustar Johan? Estábamos Hablando Todos Con la banda Y yo comienzo A escuchar Que a Johan Le gustaba Una chica Pero éramos Amigos Normales Y yo comencé A sentirme Celosa Me fui al baño Y yo Esto es del diablo No puede ser ¿Cómo me va a gustar Johan? No, 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 no Después Comenzó a pasar El tiempo Y ya era Otra chica Con el que ya estaban Pues Hola Con el que Estaban Ya En un proceso Porque ya eran amigos Y yo me preguntaba Bueno señor Si él es la persona Correcta ¿Por qué Él está con otra persona? Y es cuando Pues tú ves Que no todo Tiene que ser perfecto Para saber Que Dios está En medio del proceso Pero puse señales Muy específicas Y una de esas señales Primero Pues Johan ya Él era uno De los discípulos De la pastora Sara De jóvenes Era de los doce También estaba En generación doce Y claro Yo tenía mi equipo De doce Pero yo le dije Señor Si Johan es la persona Para mí Para mí Para mí El mismo Pastor César Me dijera Que Johan era la persona Para mí Casi nada Ahorita más de una señora Y el pastor César Obviamente Eran señales guiadas Por el Espíritu Santo Amor verdadero Bueno Entonces Hubo el click El click Ah bueno Y tuvimos una hija No mentiras Tenemos una hija No perdón El click Ah bueno Perdón Entonces Estábamos en la convención De enero Siempre el pastor Está muy ocupado En ese momento Pero Yo estaba ministrando Salí de ministrar Y ya me iba a ir Como a Si me escuchan bien Si te acercas Si Y ya me iba a ir Como a descansar Y escucho la voz Del Espíritu Santo Que me dice Quédate porque tu pastor Está predicando En ese momento El pastor John Espinosa Era mi pastor Y él estaba predicando Me dice siéntate Y quédate Cuando volteo Está subiendo el pastor César Y él comienza a saludar A cada persona Y él no me conocía Pero me saluda Y me da un beso en la mejilla Y me dice ¿Quién te gusta? Y yo Un muchacho pastor Y él Tú ven y le digo Mira pastor Ah porque el pastor me dice ¿Luego es del mundo? ¿Por qué no me quiere decir? Yo no pastor Es él Es Johan Manjarres Y yo ¡Wow! Entonces ahí nos coge a los dos Nos pregunta ¿Cuál es la promesa? Le pregunta Johan ¿Qué siente por mí? Y yo le dije Pastor me gusta Y el pastor me dice A mí me gustan las galletas Pero yo no me voy a casar Con las galletas Yo no sé por qué galletas Pero me dijo eso Yo pero No y yo me puse Era una galleta El chicharrón No es que era un chicharrón De verdad Dios me guardo Pero yo le digo A los hombres Que de pronto sienten Que se han equivocado Muchas veces Aún hay una oportunidad Para ser restaurado Y todo comienza De verdad Con buscar una guía Una dirección Estar dispuesto A obedecer A limpiar ese Pasado criminal La verdad Yo pienso Ahora lo entiendo Yo ya soy papá Yo digo Yo nunca aguantaría Que un chico Jugara con los sentimientos De mi hija Nunca Y Yo les digo Eso a los hombres Hoy que quizás Les dicen El doble perfil Un perfil Aquí en la iglesia Y otro perfil Allá en el mundo Y ella está Haciendo ministra Sánala señor Cierra Segundo Y es que Esos jóvenes Que tienen doble perfil Y yo les digo A esos jóvenes Todo comienza Con una pequeña Determinación En tu corazón Ser obediente Dejémoslo ahí Muy bien Perfecto Muy bien Bueno Vamos a la segunda parte ¿Cuántos llevan De casados ya? Vamos a cumplir Cuatro años Cuatro años En febrero ¿Y cuánto duraron De novios? ¿Un año? Un año ¿Y de amigos? ¿Un año? Un año ¿Y de conocerse? Yo tenía Quince Y Sofía tenía doce Desde ahí se conocían Sí En la zona Y a los veinte años Desde párvulos Comenzamos el proceso A los veinte O sea ocho años De amigos Digamos de conocerse En la iglesia Dos Trece años Trece años Wow Para que vayan viendo Que es que no Y yo decía Ella es como mi hermana Sí Tú eres como mi hermanito Mayor También le decía Pero me gustaba Eso lo dicen mucho Cuando uno Ay mira Uy no pastor Eres como mi hermanito Y allá detrás de la puerta Una ficha Una historia Imagínense que en medio De esos dos años Un día Johan Me llama Me dice Ay no cuéntese Sí lo voy a contar Lo voy a contar ¿Cuántos quieren que lo cuente? Por si les llega a pasar Chicas Saben cómo tienen No pero eso mejor Para una convención De mujeres Una cosa así No Y hombres saben Que no tienen que hacer eso Yo me arrepentí Obviamente ya sabía Que Johan era la persona Obviamente me gustaba Pero estaba esperando El tiempo correcto Y bueno Un día él me llama Y me dice Ven Sofía No pero tampoco fue así Ven Sofía Bueno Lo vio de otra manera Oye las mujeres si exageran Un poco Yo estoy con Sofía ¿Cuántas son del team Sofía? No yo apoyo a Johan Allá había un mano No hermano ¿Quién va a ganar esta batalla aquí? Porque esto se puso Como un poco Se polarizó Terminemos en chisme Bueno Chisme es del diablo El comentario Entonces nos sentamos Johan me sentó Y me dijo Es que yo siento Que yo te gusto Estoy con Sofía Estoy con Sofía Es que yo tengo Mucho discernimiento O sea Internamente ¿No? Yo ¿Qué me pasa este man? Pero obviamente Muy sobria por fuera Nunca hagan eso Nunca intenten eso en casa Es peligroso Entonces quiero saber Si es verdad o no Y yo No Johan Yo siempre te he visto a ti Como mi hermana Estás equivocada Porque no se le notó Si me gustaba Dios ya me había hablado Pero yo sabía Que no era el tiempo De otra persona Yo creo que habla Y dice Uy esta era mi oportunidad Si Johitan Te amo Estoy enamorada Pero no fue así Y Johitan En ese momento Tú Ya ahorita Él me cuenta otra cosa ¿Tú qué pensabas? No yo dije Fuerte Que como un No es que no Que como un No No se puede decir la palabra No se puede decir la palabra Sino que como un plátano Pero ahí Es lo único Que se me viene a la mente Yo que Porque yo pensé Que me dicen No sí Yo siento Y entonces yo iba Ya tenía mi siguiente jugada Bueno no Pues seamos más amigos Pero Sofi fue muy sabio Y me dijo Ella me dijo No Porque no era el tiempo Y en ese momento Quizás Nos hubiéramos Tirado Todo el proceso Claro Todo el proceso Muy bien Soy de tu equipo Sofi No Gracias Todo bien Johan Yo tampoco llegué a ese nivel Por eso valórame No Pero fue la forma Como Julián se me declaró Él era mi líder Yo la discípula en ese momento Y él me dice No es que necesito hablar contigo Es que el pastor nos dejó hablar Yo bueno Y cuando me dice Es que tú y yo no somos bobos Uy no pastor Así está peor Esa fue la forma De declarar su amor ¿Cuál está peor? ¿La que yo le hice a Fanny? ¿O la que Johan le hice a su amor? Porque la mía fue como Con discernimiento Mira yo siento Ay no pues Siento una hora No es que yo La mía fue porque Yo dije No me voy a hundir solo Porque yo sé que ella Me botó alguito O sea Yo vi el Cambio de luces Y dije No aquí O sea Yo el agua sucia No me la he hecho solo Aquí también hay algo Aparte era evidente Porque ella iba a mi célula Y yo siempre en la célula Cuando predicaba Ella era así Y era un cuadro Que el pastor tenía en la casa Pero yo siempre he tenido Pero yo siempre he tenido esa pregunta Bueno porque siempre sabemos Claro él era tu líder Y quizás eso a veces Es como un tabú Uy mi líder Me gusta Pero eso te dijo Pero eso te dijo No somos vos Y después que No pues este mamá Y me dice así Tú y yo no somos vos Y no es que Es un tiempo para acá Yo he empezado a sentir algo Los papás de él No mis papás Los papás Los papás de él O sea mis papás Él dijo mis papás O sea El dedo del pie gordo Algo así más o menos No lo que pasa es que Cuando era niño Y se cayó en la zona kids Se pegó en la cabeza Y es que los viernes Después de las 7 es fuerte Entonces ahí no Pues ahí ya Fue evidente Entonces ahí ya Nos abrimos el corazón Porque los pastores Nos han dado permiso De abrir el corazón Pero fue Pero si Él no se embaló solo Dijo Tú y yo no somos vos Yo nunca me voy a olvidar Y yo Esto fue la forma más vil De abrirme el corazón No pero termina la idea Porque bueno Al final Yo te pregunté ¿Tú qué sientes O qué piensas? ¿Y tú qué dijiste? Pues la verdad ¿Y cuál fue la verdad? Que tú también me gustabas Ah Pero porque Porque yo no era vos Tampoco Pero porque Yo me daba cuenta Que si había algo Pero porque el pastor Había dado permiso De abrir el corazón Yo dije El pastor está aquí Sabía que nos íbamos a hablar Y todo Entonces dije Bueno bueno Oye pero es eso Que estuvo buena No está Lo paró así en seco O sea como diciéndole Olvídese Aquí tengo una marca Aquí tengo una marca Jóvenes vayan pregúntale Porque hago esta pregunta Plata después No venga aquí llorando Que es que el tipo La manipula Que es todo posesivo Que no hay que No o sea Desee su lugar Bien Sofí Punto para Sofí Punto para Aplauso Aplauso Merecen un aplauso A mí me gusta Sofí Que nunca me dijeron Eso lo publicó Johan Y porque Johan lo publicó Aquí estamos en este momento ¿Qué me hubiera gustado saber Antes de enamorarnos? ¿Qué le hubiera gustado saber a usted? Y esto es muy importante Por ejemplo Nunca me dijeron No soy capaz de preguntar Mi amor Pregúntala tú No, no Me toca a mí Sí La de los punticos La pregunta es Si preguntas ¿Me tengo que tomar esto? No, ya Ya pueden tomárselo Para terminar Creo que nos quedan Tiempo para dos preguntas No más Ah, ok Entonces Voy a hacer una inicial Lo que pasa es que Cuando uno se casa Uno va con una idea Y una idealización De las personas Y esto es algo que Los jóvenes deben conocer Entonces Idealizan a la persona Y dicen Él se va a levantar Por la mañana Con la camisa Yo me voy a levantar Con la camisa de él Vamos a ir a hacer El desayuno juntos Vamos a hacer todo juntos Todo va a ser Como en los cuentos de Ada O sea Disney nos ha engañado Toda la vida Porque eso no Sucede así Entonces Nunca me dijeron Que me casaría Con un águila Me acordé Del meme Del perro Si lo han visto Que yo me despierto Primero que mi esposa Y la de la del perro No se han visto ese meme Vamos a ponerlo No, no Nunca me dijeron Que me casaría ¿Con qué? ¿Con un águila? Con un águila Con un águila Con un águila A ver Sophie, cuéntanos No ¿Puedo contar esto mi amor? Sí Ya que Ya después de lo anterior Ya más Ya que yo Esto es muy secreto Esto cuenta como caída en la tarima Lo que pasa es que nosotros Cuando éramos novios A mí nunca me han gustado los pies O sea, me parece que son una parte del cuerpo No tan bonita Y cuando éramos novios A Johan le dio apendicitis Entonces Nos fuimos para el hospital Le dio apendicitis No sé qué Y ya estaba en la parte de la camilla Y no tenía medias Estábamos a unos días de casarnos Y yo le vi los pies Y dice No, mejor ya no me caso No, señor No No Pero yo no tengo pies feos Ahora Imagínese a Johan En la luna de miel En la playa Con medias Con medias Pero la respuesta de Johan fue Lo que pasa es que Yo no me puedo cortar las uñas Porque me crecen hacia abajo Exacto Para agarrar a la presa No, no, no Es por un tema Y es que a mí las uñas Y cuando me crecen De los pies Estoy aquí sin fidencias No, me siento aquí Me crecen muy cerca A la piel Pegada A la piel Entonces cortarme Los dedos De las uñas Las uñas No, yo estoy Pero de un fluir poético Las uñas de los pies Era muy doloroso En ese momento Entonces Ya después me tocó Con dolorito Porque ella Pero si O sea No te dicen ese tipo de cosas ¿Sí? Como que es la realidad Y también como mujeres O sea El hombre tal vez piensa Que la mujer Como es de novia Siempre peinada Siempre maquillada Así es Así somos como casadas Y menos ya siendo mamás O sea Otro nivel Exacto Otro nivel Exacto Aquí hay una pregunta Para los dos Nunca me dijeron Lo que pasaba Después de él Y serán felices Televisión Y a mí me gustan Ver películas Entonces Sophie y yo tuvimos Algunas diferencias Por eso No, yo quiero ver Una película ¿Y por qué no lees un libro? Uy, no Ahí sí soy del team Johan Ahí sí ¿Con quién me casas? No ¿Por qué no lees un libro? Ahí ver un aparato ahí Yo no voy a ver televisión Y se va Y se puso brava Y se cubrió la cara Y uno más digno No, pues yo soy el hombre de la casa Aquí Yo voy a poner la televisión De hecho Apenas nos cansamos Lo último que yo iba a comprar Era un televisor Lo primero que yo compré Fue un televisor Ahí empiezan los detalles Súper, súper esta parte Y tenemos mi televisor Yo lo tengo allá Es chiquito Pero lo tengo Y Sophie tiene una biblioteca Y son felices los dos Cuando ella me dice ¿Y por qué no lees un libro? No, yo ya me vi La película Me vi el principito Ella le encanta Narnia Ay, ¿tú te le dices Lord Heroes? No, yo me vi la película Me vi las tres de Narnia No, yo soy más de ese team Bien, bien, Johan Bien, uno Un chin-chin Bueno, mi amor Ya Dos preguntas más Y terminamos Bueno, dos más ¿Cuál? Esta Nunca me dijeron Que ahora tenía que pedir permiso Para salir A mí me toca pedir permiso Para venir acá Me tocó pedir permiso Bien, yo también tengo que pedir permiso Sí, sí, es real Pero es que a Johan Ya no le gusta salir Ella lo afirma Como por él Y Johan Caso cerrado No, es que lo que pasa es que Uno sí tiene que tener presente Que cuando uno se casa Deja de ser uno solo Y comienza a compartir la vida Con la otra persona Eso es lo que nadie te va a decir Ay, no, yo voy a seguir Y voy a seguir teniendo mis amigas Si eres hombre Y voy a seguir teniendo mi mejor amiga No, eso se acaba En el momento en que comienzas un proceso Pero en el momento en que te casas O sea, eso de que Ay, no, ¿por qué me ves el celular? No, o sea Ella tiene todas las claves De mi celular De mis redes sociales Todo lo que yo soy Y de la tarjeta De la tarjeta Esa es fuerte Pero ella también la tiene Todo Todo Entre nosotros no hay secretos Y eso de que Ay, amor, me das permiso para Es más que eso Digamos, Sofía Es que era muy independiente No sé si tú quieras contar Un poquito de eso Sí, yo era Yo iba a la universidad Pues cogía transporte público Cuando comenzamos a ser amigos Ni siquiera novios Yo me pedía el Uber Me recogía Me llevaba Me traía Y para mí era A veces un poquito Incómodo Tóxico No, pero sí Son cambios Ahora Entiendo que es por cuidarme Y lo disfruto Sí Pero algo que Johan Hablaba muy importante A veces como que escuchamos Es que ella tiene Él tiene su mejor amiga Y ella Y él Tiene su mejor amigo Sí O bueno Viceversa Pero eso ya no existe En el matrimonio Johan es mi mejor amigo Y yo soy su mejor amiga Y no hay nadie alrededor En nuestra relación Eso es re importante No hay terceros En nuestra relación Bueno Aquí hay mucho joven Ni siquiera la suegra Perdón Bien, bien Eso tenía que quedar Claro Y Duro Fuerte Bueno Ese es un tema Bien largo Bien extenso Que es un tema De nunca acabar Pero mire Todos están ahí Pero es que todavía Teniendo más Cosas en esta noche Viene un tremendo concierto Con Johan Y Sofi Pero Ya para cerrar Esta parte Y sé que hay mucho joven Que viene por primera vez Que de pronto Una de las áreas Más sensibles Son los sentimientos Y al escucharlos A ustedes Verlos Pues obviamente los conocen Muchos los conocen En la banda Bueno, las giras que han tenido Pero verlos ahora Más cercanos Más humanos Con uñas de águila Que tiene dislexia En las palabras Uñas de águila Pero no caliento De dragón Con pie Pero bueno Hay una realidad Que se vive en el matrimonio Porque mucho joven Solo piensas En el noviazgo La emoción De tener un novio Una novia De querer a alguien Y de sentirse amado Por alguien Que es una necesidad Pero también a veces Se vuelve un vacío Se vuelve un ídolo Y que caen En esos círculos Viciosos Pero nunca avanzan A consolidar realmente Un hogar Una familia Algunos se van a vivir juntos Pero sin bases Sin principios Cometen errores Y bueno Como que quedan Tantos rezagos De tantas relaciones Tantos vacíos Tantas heridas Ustedes en su experiencia Que son muy jóvenes Que han tenido Pues también que vivir Muchas experiencias Pues en diferente índole Ya para cerrar este bloque Que cada uno Un consejo Una palabra Que le puedan dar A los jóvenes Que vienen hoy Por primera vez O a los que ya De pronto son líderes Y llevan mucho tiempo En la iglesia Acerca de cómo Poder guardar Especialmente su corazón Para la persona correcta Yo creo que Todo lo que yo tenía Era por un vacío De mi papá Yo no crecí Con mi papá Yo no sabía Cómo se trataba Una mujer Y eso en un hombre Afecta mucho Un día La pastora Gloria Salamanca Me dijo Ahora que te casas Tienes la oportunidad De ser en tu casa Todo lo que hubieras Querido ver De tu papá En tu casa Eso me quedó Para siempre Y yo pienso Que muchas veces Como hombres Tomamos malas decisiones Por vacíos De pronto Tú estás en una relación Y todo el tiempo La persigues No dejas que nadie Se le acerque O quizás eres un hombre Que dice Que nunca se va a casar Y todo es porque Tuviste terribles Traumas en tu vida Eres muy inseguro De sí mismo Al principio Peleábamos también Mucho porque Yo era muy inseguro Yo sentía Sofía hoy no me ama No me quiere Un joven La saludaba Hola Sofía Y yo de una vez Y usted quedase hablando con él ¿Por qué hablar con él? ¿Qué tiene que hablar con él? Tóxico No Y pero todo eran inseguridades Mi consejo para los hombres Es Antes de pretender Tener una relación Que tú puedas estar seguro De quién eres en Cristo No hay nada Que una mujer ame más Que al hombre Al que admira Mi deseo Todas las mañanas Cuando me levanto Es Señor Que cuando Sofía y Noemi Me vean Vean un hombre Al que admiran Porque si ella me admira Me va a amar Y yo les doy el consejo Eso a los hombres Y yo te digo Querido hombre Que estás aquí sentado Y has tenido Decepciones amorosas Porque tú las has causado O porque te las han causado En Cristo Todas las cosas Son hechas nuevas Si ya estás casado Y sientes que tu matrimonio Se está destruyendo Busca a tus pastores A tus líderes Querido hombre Todo comienza Con una Un sencillo paso Estás dispuesto a escuchar A obedecer Y a querer comenzar De nuevo Y estar seguro En Cristo Jesús Muy bien Sofía Para las mujeres Yo llegué a la iglesia Mi mamá tenía 14 años Cuando quedó embarazada De mí Mi papá tenía 17 Y los dos venimos De unas familias Desfuncionales Y lo que más me cautivó De la iglesia Después de la salvación Era saber que Jesús Tenía para mí Una familia Soñada Y eso es lo que Jesús Tiene para ti Hoy Tengo una familia Conforme al corazón De Dios Porque decidí Creer en Jesús Jesús no te da Solamente salvación Eterna Que es lo más importante Pero Él quiere darte Una familia Que es el cielo En la tierra La familia en Jesús Representa Un poquito De lo que es el cielo Si tú decides Entregarle tu corazón Hoy a Jesús Si decides Obedecer En cada área De tu vida Si decides Entregarte por completo Y dejar atrás A la vieja naturaleza Al viejo hombre Y realmente Decirte por Jesús Él tiene para ti La mejor historia Muy bien Vamos a dar Un aplauso al Señor Vamos gracias Por los invitados Por estar con nosotros Hace ya varios años Que no podían acompañarnos Y es una alegría Poderlos tener acá Y nos gustaría terminar Con una oración Si nos podemos cerrar Con una oración Johan y Sofi Que cierren Con una oración Por esta generación De jóvenes Que necesitan De verdad Ser guiados Saber esperar Los tiempos Dejarse llevar En los procesos Porque a veces Los procesos Chocan en el joven Como que el joven Quiere ya todo rápido Y no aprende A hacer las cosas A la manera O en el tiempo Como debe ser Siento decir algo También a las jovencitas Quizás tú te estás Conformando Con el hombre Que te habla Y que te dice Eres muy linda Porque quizás En tu casa Tu papá Nunca te lo dice Y quizás Querida jovencita Te han desilusionado Tanto Que dices Yo no creo En eso del matrimonio Pero yo te quiero Decir algo Dios tiene una nueva Historia para ti Dios te va a dar La mejor familia Y quizás Hoy tengas Que entregar Esa relación De verdad Tóxica No como las uñas No, una de verdad Tóxica Que no te deja Venir a la iglesia O que te dice Yo por allá Por la iglesia No voy Que tienes un novio No viene a la iglesia Una novia Y no le gusta nada Del evangelio Hoy tienes que entregarlo Hoy nosotros Vivimos una hermosa historia Y creo que ustedes También pastores Claro, no somos perfectos Tenemos peleas Diferencias La mujer siempre gana Eso es algo Que tampoco nadie te dice Antes de enamorarte Exacto Hay que aprender a perder En el matrimonio Sí, eso es Todos los días Es una conversación Que muchos no están listos No, mentira, no Es la realidad Y no hay punto de quiebre ahí Pero quisiéramos orar Por eso Si hoy tienes que entregar Una relación Comienza hoy entregando Tu corazón Hijo mío Dame hoy tu corazón Eso es lo que el Señor Te dice Hijo mío Dame tu corazón Te equivocaste Te lo destruyeron Yo recibo los pedazos Yo los restauro Y quizás jovencita Tú dices Es que yo así Me siento sola Me siento bien No necesito de nadie más No Tú naciste Para ser la ayuda Idónea de alguien Y querido hombre Tú naciste Para ser un sacerdote En tu casa Si hoy tienes que entregar Tu corazón Si es la primera vez Que vienes a una reunión Como esta Por favor Coloca tu mano derecha En tu corazón Sea que hayas venido Por mucho tiempo O sea que hoy sea La primera vez Y vas a repetir En voz audible Después de mí Señor Jesús Hoy reconozco Que te necesito Quizás te he oído Pero ahora quiero verte Verte en mi vida Y en mi corazón Hoy entrego Lo más valioso Que tengo Mi juventud Mi corazón Te entrego Todo lo malo Que he hecho Pero también Todo lo bueno Y hoy decido Renunciar A todas aquellas Cosas Y a aquellas Personas Que me alejan De poder cumplir El propósito Perfecto Que tienes para mí Restaura mi corazón Sana mi mente Y ayúdame Verdaderamente A ser unido Con la persona Correcta Porque tú Unes Propósitos No personas Así que mi propósito Y mi vida Está en tus manos Ayúdame a vivir En santidad Y ayúdame A vivir una vida Sentimental Del verdadero amor Que solamente Es en Cristo Jesús Gracias Señor Por este tiempo Repite junto conmigo Señor Jesús Hoy te entrego Mi corazón Sé mi Señor Sé mi Rey Señor Y abre mis ojos Para cuando llegue La persona Correcta Confío En que tú Has escrito Para mí La mejor Historia De amor En el nombre De Jesús Amén Y amén Bueno un aplauso A Jesús Y bueno Que tal si nos ponemos Todos de pie Todos de pie En este momento Allí en el auditorio Y recibamos Con el mejor De los aplausos A nuestros invitados Johan Y Sofi Manjarres Sí Sí Si ese aplauso es para Jesús Halo mucho mucho más fuerte En esta noche Los que quieran venir aquí a la parte de adelante Pueden hacerlo Vamos sus manos al cielo ¿Quién me separará De tu infinito amor? Vamos Te hemos dado por mí en la cruz Todo lo tengo en ti Y no me perderé Eres suficiente para mí Oh Cristo Todo tu amor me alcanzó En tu gracia entre perdón y todo Todo en mí resucitó Ahora solo A ver Mosquera como dice Ni de alto ni lo profundo Vamos más fuerte Me podrán separar de ti Oh mi vida antes Aquí hay espacio Venga adelante Venga, venga Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Porque todo el mundo Vamos cántalo bien fuerte con nosotros Ya no hay condenación Dios me justificó A ver que se escuche Todo lo entregó Y el cielo acercó Para darme eterna salvación Oh Cristo Tu amor me alcanzó En tu gracia En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo A ver todos juntos Ni lo alto ni lo profundo Nada, nada, nada Me podrán separar de ti Mi vida antes Y las manos bien arriba Yo te seguiré Las manos bien arriba Yo te seguiré Las manos bien arriba Yo te seguiré Yo te seguiré Ok, todo el mundo Saludos a la noche Vamos, vamos, vamos Vamos juntos Oh Cristo Tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo A ver que se escuche Oh Cristo Tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Y que nos escuchen En toda la mosquera Vamos Vamos más fuerte Me podrán separar de ti Mi vida antes Mi vida antes Yo te seguiré Arriba todo el mundo Yo te seguiré Arriba todo el mundo Yo te seguiré Yo te seguiré Je te seguiré Ok, todo el mundo Yo te seguiré Toma a voz Oye, ey, ey, ey Oye, ey, ey, ey Oye, ey, 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 ey Ok, y Una masuda, 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 masuda Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Como el siervo que busca por las aguas Así clama mi alma por ti Es un fuego que arde dentro de mí Canta con nosotros este mundo Este mundo necesita de tu gracia Despiértanos Señor Que tu iglesia se levante hoy A todo el mundo quiero hablarte No hay palabras para explicar Que encontré la respuesta que estaba buscando Nunca me avergonzaré Más fuerte tu voz Te leo a ser yo Porque es poder Nunca me avergonzaré Te leo a ser yo Porque es poder Todos arriba Aunque muchos se levanten contra mí Mi corazón nunca temerá Enséñame la senda que debo seguir Con tu mano levantada Con tu mano levantada y clara Pacientemente Esperé por ti Tú me libraste de mi aflicción Por eso siempre yo clamaré Amaré a ti Amaré a ti De día y de noche te llamo Tú respondes mi oración Tu misericordia permanece Tú eres el camino y la vida Tú eres el camino y la vida Tú eres el camino y la vida En tu verdad quiero vivir Llevaré tu luz a todo el lugar Nunca me avergonzaré Nunca me avergonzaré Del evangelio Porque es poder ¿Cuántos no se avergonzar? Nunca me avergonzaré Te levantaré Te levantaré Te levantaré Porque es poder Arriba 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 Y nunca me avergonzaré Del evangelio Porque es poder Nunca me avergonzaré Del evangelio Porque es poder Más fuertes Más fuertes Y aplausos a Jesús Más fuertes Más fuertes Más fuertes Y en la tempestad Cuando el mundo se derrumba Ahí tú estás Tu amor trae paz Puedo descansar Tu voz puede escuchar Todo va a estar bien 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 Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente Te unidos somos más fuertes Y en ti vamos a creer Y en ti vamos a creer Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Esta dificultad también pasará Mi mirada pongo en ti En lo que tú harás Fuerza tú me das Nunca fallarás Me sostienes con tu mano Y no me dejarás No me dejarás Jesús no me dejarás No me dejarás Mala mano del que está a tu lado Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Wow, y todo Wow, y todo Wow A ver si lo cantan conmigo bien fuerte en esta noche La salida está cerca Aunque se nota lejos Tu diseño aguanta como 80 días pero El silencio es audible Sentimientos sensibles Puede que sea invisible tu fe Pero sé que Ahora las pasas aquí Así que resíguese Es todo cuestión Pero fue solo tú resíguese Nada mandaba Solo es temporal Tienes que confiar No dejes que tu marca en el mar se lo lleve El viento lento Es solo un pretexto Para que veas lo inmenso que es Dios Si es real Que la historia cambió Pero la canción de tu corazón No cambia Porque sabemos que Todo va a estar bien Se acerca la mañana Oh, oh La noche se va Llega claridad Se acerca tu mañana Oye, pensamos que era todo va a estar bien Esto no se acaba Solo comienza una nueva historia Oh, oh Y todo va a estar Oh, oh Y todo va a estar bien Oh, oh Y todo va a estar bien Oh, oh Que se escuche bien fuerte Oh, oh Todo va a estar bien Oh, oh Y todo va a estar bien Oh, oh Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Hoy junto con Generación 12 lanzamos una nueva canción No sé si la pudieron escuchar Habla sobre muchas cosas Pero una de las que más amamos Es cuando dice la Biblia Que Jesús dejó a las 99 y fue por una Y no sé si vieron la carátula Era una ovejita negra ¿Cuánto se ha sentido la oveja negra? Pero sabes lo interesante de eso Es que Él lo dejó todo Y te alcanzó a ti Y te puso una corona de gracia Y aunque otros te digan que no eres importante Hoy Jesús te dice Tú vales mucho Y te dio una corona de gracia Y vales mucho Vales la pena Así que hoy solamente queremos invitarte Aún si vinieras por primera vez Puedes levantar tus manos al cielo Desde el lugar donde estés Vamos todos Todos levanten sus manos en este lugar Vamos levanta tus manos donde estés Y di conmigo Señor Jesús Yo quiero conocerte Jesucristo Yo te necesito Jesús Yo te necesito Jesucristo Yo me rindo Solo tengo este corazón Para darte mi adoración Jesucristo Jesucristo Hoy me rindo Hoy me rindo Cuán hermoso es tu Señor Cuán hermoso es tu Señor Jesucristo Jesucristo Yo me rindo Solo tengo este corazón Para darte mi adoración Jesucristo 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 Hoy me rindo Hoy me rindo Cuán hermoso es tu Señor Cuán hermoso es tu Señor Encontré Encontré Agua que da vida Encontré Agua que da vida Encontré Es un manantial Que sacia mi alma Encontré 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 Pan de vida Encontré Pan de vida Encontré Y jamás Seré igual Jesucristo Jesucristo Yo me rindo Solo tengo este corazón Para darte mi adoración Jesucristo 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 Hoy me inclino Cuán hermoso eres tu Señor Cuán hermoso eres tu Señor Encontré 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 A Jesús Mi buen pastor Encontré A Jesús Mi buen pastor Encontré Él me cuida Y me da descanso Encontré 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 Paz que no se puede Comprender Paz que no se puede Comprender Levanta tus manos Y ahora Mi alma te canta Jesucristo 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 Yo me rindo Solo tengo este corazón Solo tengo mi corazón Para darte Mi adoración Para entregarte todo Jesucristo Hoy me inclino Cuán hermoso eres tu Señor Cuán hermoso eres tu Señor Cuán hermoso eres tu Señor Jesucristo Jesucristo Yo me rindo Yo me rindo Solo tengo este corazón Para darte mi adoración Jesucristo Jesucristo Hoy me rindo Hoy me rindo Cuán hermoso eres tu Señor Cuán hermoso eres tu Señor Jesucristo Quizás tú dices no tengo mucho que dar Solo tengo un corazón Solo tengo un corazón Que quizás ha sido destruido Y quizás es todo lo que puedes entregar Entrégalo Solo cuando conoces a Jesús Tu vida cambia Tú lo tienes tú Tú lo tienes tú Y aún así buscas mi corazón Cuán grande es tu amor Nada me falta Nada me falta Cuán grande es tu amor Nada me falta Señor es mi pastor Nada me falta Cuán grande es tu amor Nada me falta 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 Jesucristo Hoy me rindo Cuán hermoso eres tu Señor Cuán hermoso eres tu Señor Encontré Aquel que su sangre derramó Y con sus heridas me sanó Encontré Encontré A Cristo mi salvador Puedo ver Se marcas en sus manos Y en sus pies El amor del cielo Demostrable Oh Jesús Cordero de Dios Y Jesucristo Y Jesucristo Yo me rindo Yo me rindo Solo tengo este corazón Para darte Para darte Mi adoración Para darte Cuán hermoso Cuán hermoso eres tu Señor Solo necesitas un encuentro con Jesús Para que todo sea transformado Tal vez tú dices Yo vine a este lugar Para encontrar a Jesús Pero la verdad es que si tú estás en este lugar Es porque Él te estuvo buscando hace mucho tiempo Estás acá porque Él te encontró Estás acá porque Él te encontró primero Habían personas que se habían ido Y hoy vuelven de nuevo a casa Fue porque Él no se cansó de ti Él persevera en ti Hay otros que vienen por primera vez O que nunca se han ido Que siempre han estado acá Jesús de nuevo quiere encontrarte Y esta es nuestra oportunidad Jesús gracias Gracias mi Jesús Por encontrarme Y por llenar todo en mí Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Levanta tus manos al cielo Cuando levantamos nuestras manos al cielo Significa rendición total Yo quiero probar y verte Jesús quiero conocerte Jesús quiero conocerte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Yo quiero probar y verte Jesús quiero conocerte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Jesús quiero conocerte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Jesús quiero conocerte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Señor es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos Me pastoreará Confortará mi alma Mi guerra por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en el valle más bajo O en el monte más alto Él me pastoreará Él estará conmigo Él no me deja Él no me deja Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Vamos Jesús quiero conocerte Yo quiero probar de ese gran amor Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Yo quiero probar Vamos levanta tus manos al cielo en esta noche Vamos Jesús quiero conocerte Yo quiero probar y verte Jesús Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Pues si te tengo a ti Jesús Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Y si te tengo a ti Toma esta noche Para encontrarte con el amado Para encontrarte con el amado de tu alma Si te tengo a ti Lo tengo todo Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo No Que te tengo a ti Escucha Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi tesoro Ad Every Si te tengo a ti Me ac expired Que se escuchen las voces en esta noche Y si te tengo a ti Tengo a ti No te寬s Mi tesoro No te stinks No te pienso �ה Fuera de ti Natale Corto Señor Señor Si te tengo aquí, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, mi Señor Si te tengo aquí, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, mi Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús Levanta tus manos, cierra tus ojos naturales Abre tus ojos espirituales y mira a Jesús allí en la cruz Mira a Jesús con una corona de espinas Con sus manos traspasadas Sus pies clavados Su rostro desfigurado En Él está mi plenitud En cada una de esas gotas de sangre está mi plenitud En su sacrificio está mi plenitud En ti Jesús está todo lo que necesito Ahora entendiendo esta verdad Tú vas a cantar esto con todo tu corazón Míralo a Él Míralo a Él y declara Cristo Jesús, tú eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Oh Cristo, Cristo Cristo Eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Yo no quiero Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo te ama Amor Cuanto te ama Amor Amor Más que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Te necesito Significado Significado Y ha perdido tanto poder El día de hoy En nuestra generación Porque ahora decimos Te amo a cualquiera No Hasta se llama Amor Amor Bebe Pero el amor El amor Tiene un sentido En Cristo Que tal Que tal si hoy Solo una vez más Antes de volver a cantar Cristo te amo Entiendes lo que Estás diciendo Sabes el día que yo le di Ella me dijo que sí No, yo le dije que sí No, el día que ella me dijo Que sí Entendí que yo estaba dispuesto A dar mi vida entera Por ella Y sabes Quien te dijo A ti que sí Jesús te dijo Sí Cuando el hombre Te dijo No Jesús dijo Sí 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 Cuando alguien te dijo No Cuando esa persona Que te lastimó Te dijo No Jesús dijo Sí Y por ese gran amor Podemos decir Él es mi plenitud Él es mi tesoro Yo quiero verlo Quiero probar De su amor Pero terminemos Este momento Solamente Y quisiera que bajaran Un poco las luces Del lugar Si puedes levantar Solo tu mano derecha El cielo Aquí no es necesario Que nos veas A nosotros Y vas a decir Perdóname Si a todo el mundo Le dije que lo amaba Y a ti te dije que no Hoy entiendo Que el amor en ti Tiene un significado mayor Te amo Dile Jesús Yo te amo Te amo Vamos Levanta tu voz Solo dile eso Te amo Te amo Te amo Te amo Si hoy es la primera vez Que vienes a una reunión Como esta También puedes decirle Jesús te amo Jesús te amo Te amo Cristo Cristo te amo Amor 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 Cuanto te amo Amor Amor Más que al aire Que respiro Yo a ti Te necesito Una generación enamorada en esta noche Cristo te amo Amor Cuanto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Como nunca antes lo has hecho Levanta tu voz, levanta tus manos Cristo te amo Cuanto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Cristo te amo Cristo te amo Y no sé dónde estaría Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y Cristo yo te amo Mi Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú 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 Todos los que estamos en este lugar Vamos a levantar nuestras manos Aún Los que estamos aquí en la tarima Los músicos Los del Estado Todos en este lugar Aquí está el Señor Y mientras el piano está sonando Él va a traer a memoria Ese momento Del cual Él te rescató ¿Dónde estaría Señor Si tú no me hubieras rescatado Si tú no me hubieras encontrado ¿Dónde estaría Señor Mi Cristo yo te amo Mi Cristo yo te amo Mi Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Mi Cristo yo te amo Vamos dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche Vamos esos aplausos para Jesús Dale mucho, 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 mucho más fuerte hoy Vamos que se escuche más fuerte ese aplauso Vamos, vamos Aunque no pueda ver, yo creeré En tu propósito caminaré Aún en la oscuridad del mundo Tu espíritu siempre me guiará Aunque el mundo venga que estoy loco Aunque vaya contra la corriente Aunque piense que soy diferente No me moveré Es por fe Que eres el débil fuerte soy Es por fe Que hay esperanza en una vida mejor ¡Arriba! Vamos a ver cómo lo cantan aquí en MSI Mosquera ¡Vamos bien fuerte! Y confío en aquel que me dijo Difícil el camino Pero yo soy tu paz Y creo en la promesa que has dado Aunque sí se ha tardado Tú la cumplirás Porque no hay nada Que no sepa Y ya tú lo has dicho Y así será Y aunque no vea Todo conoces Eres mi hijo Eres mi hijo Tú mi compás Eres por fe Que eres el débil fuerte soy Eres por fe Que hay esperanza en una vida mejor Es por fe Que eres el débil fuerte soy Es por fe Que hay esperanza en una vida mejor ¡Vamos juntos! No es por vista Esto es por fe Yo en ti confiaré Yo en ti creeré No es por vista Esto es por fe Yo en ti confiaré Yo en ti creeré ¡Vamos todos! Esto es por vista Esto es por fe Creo que lo mejor está por venir Creo que lo mejor está por venir Creo que lo mejor está por venir Yo en ti creeré ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! Lejos de casa me encontré Sin saber a dónde ir Nada llenó mi corazón Nada sació mi interior Convénceme de mi error Ayúdame a volver a ti Y mosquera carta Tu me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo soy Y tu hijo soy Alguien se siente en esta noche Un hijo muy amado Vamos que se escuche bien fuerte Y en mi mayor dolor Al ser Mis ojos a sentir Con brazos abiertos Tú esperaste Esperaste Por mí Vamos juntos Me abrazas con Tu perdón Rodeado estoy Por tu amor Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa de mi padre Que me ama y me llama Me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Pero aún así me aceptas Y tu hijo soy Y tu hijo soy Y tu hijo soy Oh gracias padre amado Y tu hijo soy Tú tienes la última palabra Y tu hijo Y tu palabra es amor Nos queda Es anísos para la fiesta En la casa del padre Perdido Estaba Y tu amor De muerte A vida Me llamas Me llamas Al fiesta En el mes Y mosquera Se alegró Tu corazón Me has vestido El puño derecho Arriba Con nosotros Pien en alto Así Oh 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 Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa casa, vuelvo a casa, a la casa, a la casa de mi padre, me llamas por mi nombre, aunque conoces, levanta tus dos manos al cielo y grítalo con todas sus fuerzas hoy, y tu hijo soy, 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 tú me salvaste, me perdonaste, oh gracias Cristo por tu, tú me salvaste, me perdonaste, oh gracias Cristo por tu preciosa sangre, tú me salvaste, me perdonaste, oh gracias Cristo por tu preciosa sangre, tú me salvaste, me perdonaste, oh gracias Cristo por tu preciosa sangre, tú me salvaste, me perdonaste, oh gracias Cristo por tu, y vuelvo a casa, yo vuelvo a mi casa, a la casa de mi padre, que me ama, y me llama, que me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así, vamos vos queda de lo fuerte, y tu hijo soy, 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 todo el mundo levante sus brazos al cielo, y grítelo bien fuerte en esta noche, y tu hijo soy, y tu hijo soy, vamos fuerte ese aplauso a Jesucristo, antes de irnos en esta noche, no podemos evitar danzar por una última vez, el que estaba quieto que se despierte, y si alguien en su lado está sentado, dígale, yo de usted me levantaba, porque lo que viene es fuego, y oh, eh, 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 Ok, escúcheme, los de atrás todavía están muy quietos A ver, los de adelante, volteen y díganles allá ¿Qué les pasa? Es hora de danzar ¿Y cómo están aquí adelante? ¿Están bien todos? ¿Están bien todos? ¿Están bien? Ok, 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 ok ¿Y cómo están en ese lado de allá? ¿Están bien? ¿Y a ese lado de acá cómo están? ¿Están bien? ¿Y aquí en el centro cómo están? ¿Están bien? ¿Y cómo está MSI Mosquera de esta noche? Ok, ok, ok Y cuando el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros danzaban Pero todos alababan al Señor Cuando el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Y todos alababan al mundo Y son las voces, las voces, sí Nadie puede quedarse quieto en esta noche Desde las llantas hasta aquí adelante Santa y salta y salta ¿Qué más fuerte? Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Jesús, Jesús, oh, eh, oh, eh, oh, eh Jesús, Jesús Dios los bendiga, bosquera Nos vemos pronto Gracias por ver el video